Un día, Jesús estaba rezando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús le dijo, Cuando oren, digan así. Padre nuestro, que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro par de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, santificado sea tu voluntad. En la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro par de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos el reino de los cielos. Bienvenido, mi querido José Armando, y a cada uno de ustedes. Sayita, contento, viendo como verdaderamente se cumple hoy la palabra. Amén, amén. Y no solamente eso, también abrimos nuestros corazones en la alegría, de que también con los niños que nos acompañan en el día de hoy, damos las gracias a este inicio de este programa, que es de ustedes, de UNILCA, Gloria a Dios, donde incluyen todos los movimientos de nuestra iglesia católica, de los cuales invitamos a mantenerse en sintonía, y sobre todo, en especial, dedicado este mes al valor de la oración, o descubre como hijo de un mismo padre. Todos los que estamos aquí, somos hijos de un mismo padre. Y vamos a dar un aplauso al Señor por eso, y a ustedes también, ese público hermoso que nos acompaña en este día, y sobre todo poner, claro que sí, esta actividad a los pies de Jesús, vamos a hacerle esa oración al Espíritu Santo, para que a ti y a mí nos conduzca, y este programa sea de bendición en bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amado Padre Celestial, aquí estamos, tus hijos, entregado en este día de la Virgen, día de la Virgen Mística, para que nos acompañe el Señor en este día, cada una de nuestras actividades, y que recibamos cada uno de los que estamos aquí en el canal, los que estamos en nuestros hogares, trabajos, y donde quiera que te encuentres, reciba la gracia, el amor y la paz de Jesús, de tener un corazón como el divino niño. Gloria a Dios. Un aplauso otra vez al Señor. Dios bendito sea, aleluya. Aleluya. José Armando, mi amor, mira que alegría. No, estamos llenos de muchos sobrinos tuyos y sobrinas tuyas, ¿verdad que sí? ¿Tú sabes por qué tengo mucha nostalgia? ¿Por qué? Porque comencé a los nueve años en un grupo parecido a este, llamado Niñez Franciscana, la doctrina franciscana. Niñez franciscana, así una niñita como esta que está aquí. Sí, tan emocionada, comencé a conocer al Señor ahí. Pero usted sigue siendo una niña. Claro que sí, todos tenemos que tener un corazón de niños. Exactamente, así que vamos a disfrutar en este momento verdaderamente televida, que acoge a estos niños y a esta realidad eclesial, que nos confirma una vez más que el Señor realmente está con los pequeños, con aquellos que se hacen como niños, que realmente ellos de alguna manera visibilizan también la humildad. Así que vamos a hacer una breve pausa, ¿verdad, Saylita? Claro que sí, porque le tenemos la sorpresa de cómo se llama el movimiento, pero ya con verlos nada más sabemos de qué se trata, ¿verdad que sí? Pero quiero que por favor miremos sus familias, que los acompañan. Mírese público hermoso. Un aplauso a ustedes mismos. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Nuestros amigos televidentes miran los niños, que están detrás de nosotros, pero aquí están también padres, madres. Algunas son tan jóvenes que parecen hermanitas, pero efectivamente están acompañados, debidamente acompañados de sus tutores, padres y maestros. Así es. Bienvenidos sean todos aquí en el estudio. Nada, pues entonces ahora brevemente hacemos una pausa y pasamos luego en unos breves minutos a la materia del día de hoy. Dios les bendice. Nos vemos ahora después de este pequeño corte. ¡Buenos, buenos, buenos días! ¿Cómo están ustedes? ¡Muy bien! Aquí estamos rodeados de niños y niñas en este movimiento, este ministerio, amigos de Jesús y María, que Sayita es una miembro honorífica y permanente. Es decir, ella no ha dejado ser niña, ¿verdad Sayita? Así es, siempre niña. Siempre niña para el Señor. Señor, efectivamente estamos en un día muy especial recibiendo a este ministerio contentos, alegres, muy felices. También vamos a orar y a pedirle al Señor que tenga misericordia también de la Asamblea General Ordinaria. Así es. De la Unilca Arquidocena Santo Domingo, que se está celebrando, un programa fantástico. Así que es importante que también en este programa tengamos pendiente en nuestros corazones, en nuestras oraciones, que esta Asamblea General también se desarrolle de la mejor manera. También, pues, recordarles a todos que tendremos el micrófono abierto para que puedan llamar, dar testimonio, hacer preguntas y comentarios. Repetimos, el 809-685-4100. 809-685-4100. Y, por favor, síganos también en las redes sociales de Televira, el canal de YouTube y también, pues, la presencia en las diferentes redes sociales. Así que nada, bienvenidos sean todos y todas a este programa y especialmente aquí a las tías, madres y jefas absolutas de este ministerio está nuestra querida hermana Nelly, también Liser, que nos conocemos también de muchos años. ¿Me devuelvo? Sí. Ah, ok, está bien. Porque aquí algunos estaban diciendo que usted era la jefa de este ministerio, pero parece que es la servidora de este ministerio. No, esa palabra sí me gustó. Esa le gustó. Servidora del Señor. Esa le gustó. Un gran ejemplo de entrega. Esa le gustó. Jefa para nada. Amén. Nada, bienvenidas realmente, bienvenidas. Y bienvenidos también todos los niños que están contentos. Están mostrando también su mejor rostro. Están muy sonrientes todos y todas. Así que Nelly, cuéntanos, ¿cómo surge el ministerio, amigos de Jesús y María? ¿Dónde surge? ¿Cómo surge? ¿En qué consiste? Pues mira los detalles de la Virgen. Una pareja de esposo, conjuntamente con otras personas, salieron a una peregrinación a Megullori y pues allá se encontraron. Y allá la Virgen hizo su trabajo. Ella tocó el corazón de una monja teresiana, Sister Ángela, que andaba en la peregrinación, pero también tocó el corazón de una pareja de esposos que se habían reunido desde Miami. Cuando vuelven del viaje, pues se encuentran y se hace la evaluación del viaje, cómo fue todo. Sister Ángela expone lo que la Virgen le puso en su corazón, trabajar con los niños más cercanos a Jesús, tener conocimiento de Jesús a temprana edad. Y don Luis y doña Adelita comparten con ella y confirman que ellos también recibieron esa moción. De ahí en adelante, ellos se reúnen, se ponen en contacto, ya hacen un trabajo más como aceptando la misión que la Virgen le había entregado. ¿Y ellos eran dominicanos o...? No, hay una dominicana, Adelita, y el esposo don Luis, sí son dominicanos, residentes de Miami por mucho tiempo. Ya. Gracias a Dios. Entonces, son ellos los que ya le dan forma a todo el mandato de la Virgen, a la misión que la Virgen le había entregado. Y entonces, ya comienzan, se crea un centro en Miami que se llama el Centro de Paz de Miami. Y entonces, el ministerio también, entonces, ahí comienza a surgir el Ministerio de Niños, Amigos de Jesús y María. Y entonces, ya ellos comienzan a difundir este detalle que la Virgen le había pedido. Y hoy, el ministerio está en 17 países. Un aplauso, señores. Gloria a Dios. Ahí vemos imágenes que se estaban transmitiendo. Claro que sí. Y bueno, muchos frutos. Mira qué belleza está toma que han hecho nuestros camarones. En República Dominicana está el detalle de que surge de la siguiente manera. Adelante. Bien. Importantísimo que recordemos que ese encuentro aquí en República Dominicana, ya Margo Vendé, Teresita de Contreras y Luisa Casasnova reciben esta moción también y son ellas las que comienzan con este ministerio de amor. Y comienzan haciéndolos en su casa como abuela, como amiga y comienza a expandirse este detalle. A tal punto de que aquí se celebra un congreso donde se difundió todo lo que era la mística, el carisma del Ministerio Amigos de Jesús y María. Por casualidad, el señor López Rodríguez ese día andaba por ahí y él en la casa de Juan Pablo II, que era donde se hacía el congreso y él transmite, se para y ve y dice, ¿hay misa con este congreso? Sí, pues yo la quiero celebrar. Gloria a Dios. Entonces, acoge el ministerio y le dice, yo quiero esto para la iglesia. Y se le llevan todos los documentos, se le presenta todo lo necesario que necesita la iglesia. Y a partir de ahí, entonces, ya el ministerio comienza formalmente lo que era la inclusión dentro de la iglesia católica. A tal punto que el esquema y todo lo que es Amigos de Jesús y María fue adoptado para la pastoral de la infancia, que en ese momento no lo habían tomado en cuenta cuando comenzaban las pastorales, la misión. Y entonces, ya ahí, todo lo que es la pastoral de la infancia adoptan el esquema de Amigos de Jesús y María, de oración, de profundización de los evangelios, de la consagración, así como la adoración al Santísimo, que son las partes como esenciales de este ministerio. Profundizar en los evangelios de Jesús, o sea, la vida de Jesús, que el niño se ponga en contacto con la Biblia, con la palabra de Dios, aparte de lo que es su formación sacramental, que ya eso es otra cosa, ¿verdad? Que todos los niños lo necesitan. Pero los niños también descubrimos que deben estar más cercanos a Jesús, especialmente en este tiempo. ¿Qué les parece? Excelente, me parece bien. Inclusive, esa es la idea de UNILCA, queridos hermanos, de que todos los movimientos que conforma la iglesia, podamos cada uno a través del Espíritu Santo, poner los dosmas y carismas para enriquecer, fortalecer la familia que tanto necesitamos en este momento, y sobre todo los niños que son el futuro, señores, de nuestra iglesia. Así es que, por favor, en tu casa, despierta a tus niños, reúnanse en familia para que puedan ver este hermoso programa y sean testigos de lo que Dios puede hacer en tu vida y en la vida de cada uno de nuestros familiares. 8-0-9-6-8-5-4-1-0-0, si alguien quiere participar en la distancia de manera remota, puede hacerlo y sentirse también parte de este momento, ¿verdad? De encuentro con el Señor. Claro, es una gran oportunidad para darnos trabajo a nosotras, que estamos disponibles para ir a todas las parroquias a darle las directrices de cómo formar sus nidos para los pequeños y los grupos de nación para los más grandes. Porque este ministerio es desde los tres años hasta los doce. ¿Sabían una cosa? Que también el ministerio promueve el amor a la iglesia, también el amor al Papa, el respeto de la directrice del Papa y, sobre todo, llevar el amor a las familias. Ustedes no saben cuántos niños han involucrado al amor de Dios, a creer en Dios a través de los niños pequeños. Son ellos los que muchas veces son las luces de su familia. No, y recuerdo también que esa inquietud de niños, como el niño Jesús, cuando iba al templo a orar y a nutrirse, pero también a ir viendo cómo la palabra de Dios se tenía que cumplir. Y en estos niños, ver a esos padres que están ahí, por favor, una, si lo pueden observar a ellos, los papás que los acompañan. Señores, no dejemos los niños solos en este momento, acompañémoslos en su proceso de crecimiento de la fe, porque vamos a garantizar jóvenes con una estabilidad emocional, espiritual, firme y segura. Nuestra querida Lizeth, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Tenemos aquí, tú tienes una bonita compañera al lado, Nelly. Nelly, cuando yo se la diga, voy a ser como ella. Muy activa. Muy activa. Si queremos escuchar la espiritualidad de usted. Lizeth siempre nos ha acompañado en la charla a los padres, online, presencial. Inclusive, ella estuvo con nosotras en la charla que se le dio a los seminaristas, a los próximos sacerdotes, para que tengan conciencia de la necesidad que tiene hoy que los niños estén más cercanos a Jesús, a través de la oración. Aunque Sayita conoce bien el ministerio, pero quizá yo me fijo en detalles, los amigos televidentes. Usted ve que tiene una banda presidencial y Lizeth no la tiene. La presidencial de Cristo, el niño de Jesús. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Esa simbología, ¿verdad? Explicarla, ¿a qué se debe? Claro, mira, Lizeth es igual que otra persona que apoyan profesionales, que apoyan el ministerio, en cuanto a todo lo que tiene que ser la formación, ¿verdad? Y siempre la tenemos disponible. Nosotras van a ver otras guías, como ustedes pueden ver, tienen sus bandas, porque esto es lo que nos imprime como ese sello de formalidad de lo que estamos haciendo. Pero, esta banda también la tienen las niñas y los niños que son ayudantes de las guías. Si he varón tiene su bandita azul clara y si hembra tiene su bandita rosada, como símbolo de que esos niños ya comienzan a servir el servicio desde temprana edad. Y me encanta porque nos acompaña ese color de la Virgen María, el azul, señores, de nuestra Virgen. Pues, Lizeth, hablar un poco de la espiritualidad, del ministerio, porque realmente es muy importante uno conocer esa parte, cómo se forman, cómo ustedes manejan esa parte de que se forme el niño desde temprana edad, que es la base fundamental del futuro de nuestra iglesia. Así es, como tú dices, el futuro de nuestra iglesia está en el fundamento de la formación cristiana de nuestros niños. Y qué mejor trabajar en ellos la espiritualidad. Cada uno de estos niños están aquí hoy, pero hay un trabajo de base, un trabajo detrás, no solamente de las guías que trabajan el proceso del acompañamiento al niño, sino el trabajo que se hace desde las casas. Es importantísimo trabajar desde las casas, o sea, padres, madres, involucrarse firmemente, conscientemente en la formación de sus hijos es lo fundamental. Porque nosotros como padres nos preocupamos por el futuro de nuestros hijos cuando lo ponemos en una clase. Ay, porque yo quiero que domine los idiomas, porque eso le abre puertas en el mundo del empleo, del trabajo. Ay, porque yo quiero que aprenda, que vaya a la escuela y aprenda. Yo quiero que sea de tal manera y lo educo y le doy valor. Pero también no podemos olvidar una parte importante y fundamental que es la espiritualidad. Que es dándole ese soporte para cuando el niño o la niña esté en un momento de crisis, ¿a dónde va a refugiarse? Si el niño aprendió a refugiarse en las pantallas, cuando esté en un momento de crisis, ¿a dónde va a ir? A las pantallas. Si aprendió a refugiarse en un estímulo, por ejemplo, beber, ver a sus padres que cuando tenían un problema bebían, cuando tenían un problema se refugiaban en cualquier estímulo externo, pues eso van a hacer los niños también. Pero si están viendo que sus padres cuando hay un problema se sientan a orar juntos en familia, se sientan a orar todos los días, leen la palabra, se los relatan a los niños chiquitos como historias, ellos están aprendiendo algo diferente que le va a dar salud espiritual. Cuando hay alguna situación, ¿a dónde van a refugiarse? ¿A dónde van a buscar? Al Señor. Van a buscar a nuestro Dios. Entonces, esta es la parte que trabajamos, que busca el ministerio Amigos de Jesús y María, es que se trabaje esa espiritualidad en los niños, que es sumamente importante, que le estamos dando esa cobertura, esa protección. Y ahí vemos imágenes del trabajo que ustedes hacen. Sí, trabajamos la parte de la formación, sobre todo esa es la parte que yo apoyo, la formación a padres, acompañamiento en este proceso, a, como decía ahorita Nelly, o sea, también estábamos con los seminaristas. Ahí están bailando, ¿dónde veo a Eliseth? Ah, no, no, Nelly, igualita a mí. Nelly está ahí, sí, sí. Ahí estaría esa guita con mucha alegría y mucha energía. Sí, sí, porque los niños requieren eso, o sea, tenemos que hacérselo divertido, porque los niños necesitan conectar con cosas que les llaman la atención, que es divertido, alegría, positivo, cosas que sean motivantes para los niños. Hay una imagen ahí con la corona de cuento. Miren, entonces, se puede ligar las dos cosas. No todo vez que aburrido que vamos a la iglesia, está aburrido. No, no, no. Usted tiene que transmitirle que el estar en las cosas de Dios es también divertido. Y eso, como padres, tenemos que abajarnos al nivel de los niños y dejar quizás la corbata, dejar los tacos y sentarse a jugar con ellos. Y en medio de ese proceso, pues, entonces usted puede aprender de sus niños, pero también entrarle los valores. Hablando de esa espiritualidad, yo no quiero dejar de decirlo. Yo sé que ella produció, ustedes saben. Sí. Pero realmente, yo era, cuando pequeña, yo era muy tímida. O sea, no podía salir a la calle. ¿Cuándo? ¿De verdad? Entonces, una amiga de mi mamá, ni ir a la escuela, ¿no? Era muy serio. O sea, ya pensaban en un problema de trauma o algo así. Y una amiga de mi mamá le dijo, mira, vamos a llevarla a la iglesia, vamos a llevarla a la catequesis, vamos a buscar que ella, por lo menos, se contacte con otros niños. Y déjenme decirle, a los nueve años, yo comencé a recibir ese pequeñito encuentro con él. Y ha sido maravilloso porque se ha quedado para siempre. Y fue en una espiritualidad franciscana que llegó a mi vida confirmando lo que tú estás diciendo. Gracias, cabrón. Y ahí es importante eso que tú acabas de decir. Porque a veces nosotros como padres no tenemos toda la herramienta y no nos lo sabemos todos, ni tenemos que sabérnoslo todos. Entonces, vamos a apoyarnos, acercarse a sus iglesias, a la que les quede más cerca. Y ver qué grupos, porque hay muchos grupos que apoyan la espiritualidad en la niñez. Una catequesis, también los grupos que se trabajan después de la catequesis para la primera comunión. La posconfirmación. La posconfirmación en la iglesia. Hay esta parte. O sea, hay muchos movimientos que trabajan esa conexión con los niños desde sus intereses. Y hacen este cambio que hubo en ti. Gracias por estar aquí. Amén, amén. Y mira, ya tengo 53 años, porque no lo oculto. Y todavía estoy aquí. Hermoso el testimonio de nuestra hermana de 53 años, que a los 9 años tuvo esta transformación. Y la verdad, yo puedo dar testimonio que Sayita es una mujer extraordinaria, es una hermana excepcional. Y qué bonito. Yo no sabía ese testimonio tan hermoso que ella compartió con nosotros ahora en esta mañana de hoy. Así que con esa alegría, con ese amor, vamos ahora a un breve receso comercial de algunos anuncios que hay que compartir. Y volvemos de nuevo acá con nuestras hermanas aquí presentes y sobre todo con nuestros niños. Vamos de un aplauso. Gracias. Nos despedimos con alegría. Volvemos ahora en unos minutos. Agradecemos a cada uno de ustedes que están bien como yo y como cada uno de nosotros los que estamos aquí. Tenemos un corazón rebosante porque el divino niño Jesús está con nosotros. Y yo sé que tú también estás sintiendo en tu corazón, desde tu hogar, a darle un abrazo a tu hijo, a tu hija que está a tu lado. Porque eso quiere unilca. Unir los corazones. La unidad en la diversidad de carisma. Continuamos aquí con nuestro hermoso ministerio de iglesia. Aquí con Iglesia Activa con unilca. El ministerio divino niño de Jesús. Y María que nos acompaña. Seguimos aquí. Continuamos con nuestros hermanos. Mi querida Karen, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? Hola, muy bien. Gracias. Bienvenida. Y antes de escuchar a Karen, a estas hermanas que ahora nos acompañan en esta sección, producción nos compartirá ahora un testimonio de un niño en video. Así que vamos a ver este videíto y volvemos inmediatamente. Lo que ha significado para mí esta experiencia de la consagración a Jesús y a la Virgen María es conocer más cosas de ellos que no sabía, integrarme más a la iglesia, participando más, en conocer más niños, en este caminar, y sobre todo querer más a la Virgen María y a su Hijo Jesús. Adiós. Bye. Un beso. Vamos a darle un beso. Dios te bendiga. Bendiciones. Este hermoso testimonio de ese niño, también que maneja muy bien la palabra, será abogado, orador, quizás llegue a presidente. ¿Es hijo suyo? Va a ser más grande que él. Es hijo del ministerio, amigos de Jesús y María. Ah, bueno. Y a Carlos, que no pudo participar el día de hoy. Pensaba que era hijo de Carlos. Porque está enfermido, pero... Oramos por él. Un besito también a Carlos. Bendiciones a todos. Muy bien. Entonces, retomando, ¿verdad? Claro que sí. Karen, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Karen, es una discípula muy hermosa también. Es una... Gracias. De esas hormiguitas espirituales que ponen ese granito de arena en todo. No se ven y se sienten, pero hacen tantas maravillas. Como estamos llamados tú y yo a aportar a la iglesia, todo corazón, nuestro servicio. Karen, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es la parte que manejas en el ministerio? Gracias, me siento muy bien. Yo soy la secret del ministerio, amigo de Jesús y María. Y hoy les vengo a hablar a todos ustedes sobre los materiales que utilizamos para compartir y dar la formación de este ministerio de niños. Un testimonio realmente maravilloso, este ministerio de amigos de Jesús y María. Y me parece que estás encargada del área de materiales. Aquí vemos en el fondo, pues, tres niñas que están, pues, mostrando al público una historia de saqueo, me parece, ¿verdad? Cuéntanos un poquito cómo se trabaja el trabajo concreto, práctico con los niños a través de estas metodologías y materiales. Sí, ustedes saben que los materiales, sobre todo, se centran en la vida de Jesús. Y el material principal que da inicio a todo lo demás son los evangelios y es específicamente el evangelio de cada domingo. Pero también nuestros materiales están específicamente adaptados al calendario litúrgico de nuestra iglesia católica para que los niños puedan vivir todas esas festividades diferentes que nuestra iglesia tiene. La Pascua, el Día de Todos los Santos, el Adviento, etc. Y miren qué lindos son los materiales y vistosos, porque así son los niños. Los niños tienen que ver y sentir a Jesús. Entonces, nuestros materiales están hechos de cualquier cosa, vamos a decir reciclada. Miren que eso es una tela de franela y ahí hay, y cuenta esa tela, con esa sencilla tela de franela, estamos contando la vida de saqueo, la historia de saqueo en la Biblia. Y allí tenemos otro material que está hecho de cartulina, miren qué hermoso árbol, que es el árbol donde estaba saqueo, arriba del árbol, cuando Jesús lo llamó. Y así serían todos nuestros materiales que son reciclados. Estos materiales están divididos en cuatro partes para que el niño pueda hacer suyo esta formación. El primero de ellos es la escucha de la palabra. Amén. Entonces, el niño escucha el evangelio y luego se entra a profundizar esto con un banco de preguntas y respuestas sobre el evangelio, precisamente, para que el niño lo vaya interiorizando. Finalmente, tenemos una reflexión que es llevar ese evangelio a la vida del niño, para que el niño empiece a ponerlo en práctica. ¿Cómo yo pongo en práctica eso que Jesús me dijo? Y entonces, finalmente, lo que no puede faltar, porque recuérdense que esto es un grupito de oración, específicamente para llevar al niño a la espiritualidad, es la oración. En todo momento vamos a tener un pedacito de oración. Y una pregunta, bueno, por lo que escuché de Nelly, has explicado lo que ocurre en esos momentos. Eso ocurre en el nido. Escuché que los padres están en un grupo de oración. Entonces, ese nido y eso que acabas de contar ocurre los sábados en el contexto de la catequesis de la parroquia o ocurre aparte como un ministerio particular? No, cada parroquia tiene su grupito y cada parroquia determina el día en que va a juntar esos grupitos. Y de hecho, nosotros también tenemos, por la pandemia, se iniciaron los famosos grupitos virtuales. Y hay algunos que hasta el día de hoy permanecen. Siguen permanentes. Y también los hemos dejado porque recuerden que nosotros somos un ministerio internacional. Y además, en nuestro país, si hay niños que están en Baní, están en Samaná o en otros lugares, ellos quisieran también participar. Entonces, pueden hacerlo. Y estos nidos son por edad? Porque como son de tres años a doce años, ustedes lo organizan por edad y por etapas. Hay todo un, perdón, que soy medio maestro, hay como un plan por edad, niveles hasta que se gradúan a los doce años. ¿Ocurre algo así parecido? Bueno, pues algo así parecido. Porque después, por ejemplo, es hasta los doce años, los tres a los doce años, porque esa es la etapa donde el niño se está realmente formando. Después que él forma su espiritualidad, ya no... Hay una base, ya... Ya hay una base. Entonces, créanme, porque yo también pasé por esa etapa con mis queridos catequistas. Yo no tenía un grupito así, per se, de oración, sino que iba a una catequesis. Pero ellos me formaron tan bien que hasta el día de hoy yo permanezco en ellos y quiero llevarlo a otros niños, que eso es lo que nosotros queremos, que otros niños también salgan de allí a evangelizar a otros niños. Que se queden con ese amor a Jesús y a María. Importante esa pregunta que tú hiciste, José Armando. Fíjate que el ministerio está dividido en tres etapas de edad. Por ejemplo, los niños de tres a seis van a su nido de oración. Y ahí ya hay una preparación especial. Se le puede contar los evangelios. Si me disculpa un momentico, Nelly, porque tenemos una llamada. Hay una llamada, señores. Tenemos una llamada. Vamos a pasar al aire, claro que sí. Vamos a darle paso a esa llamada para que no se nos caiga. Bienvenido, bienvenido. Bueno. O bienvenida. Diga su nombre, de qué parroquia, movimiento, su pregunta y comentario. Adelante. Bueno, yo llamo para dar un testimonio. Amén. Mi niña es una de las que participa en el ministerio de Amigos de Jesús y María. Y hace un año y dos meses que está. Y de verdad que para mí ha sido bien gratificante que ella pertenezca a este grupo. Porque después que la incluí ahí, ella ha cambiado mucho, mucho, mucho su comportamiento. Me la han doctrinado muy bien. Me la han enseñado muchas cosas buenas. Y yo le exhorto a todo padre que tenga niño en su casa, si puede dedicarle ese tiempo, de guiar a su niño hacia la vida espiritual que lo haga. Porque de verdad que el cambio es mucho. Luego de que ellos van aprendiendo a cómo comportarse, a cómo tener temor de Dios, cómo es la doctrina, todo muy bien. Yo le exhorto a cualquier padre que tenga niño, que lo pueda llevar. Porque a mí me ha funcionado bastante bien con mi niña. Pero, ¿cómo se llama tu niña? Mi niña está ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que levante la mano. Levanta la mano. ¡Dame su nombre! ¡Da un aplauso! ¡Wow! ¡Qué bella! ¡Qué linda! ¡Bendiciones! Y mi nombre es Martina. Martina. Gracias, Martina. María Valentina aprendió a participar. Ella va muy entusiasmada todos los sábados. Ella es la primera que me dice, mami, mami, ya lístame que me voy. Ella muy, muy, muy entusiasmada, muy alegre, muy feliz. Porque a ella le encanta estar en ese grupo, tomando sus clases de catequesis. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¡Bendiciones! Que el Espíritu Santo te siga guiando y te siga fortaleciendo para llevar tu niña por el camino seguro a la santidad. En el nombre de Jesús. ¡Amén! ¡Amén! Pues bien, te decía que las edades en el Ministerio Amigos de Jesús y María, los grupos son por edades. Ya que los pequeñitos le podemos contar la vida de los evangelios en forma de historia. Está permitido a esa edad. Pero ya luego de 7, 8 y 9 años, ya los niños ya comienzan a saborear la palabra, comienzan a involucrarse, pueden hacer reflexiones. Pero sobre todo en la preadolescencia, que ya sería 9, 10, 11, 12, ahí ya involucramos a los muchachos, a que ellos puedan participar, a que ellos puedan hablar, decir su parecer, qué le parece la vida de Jesús, cómo adoptarla en su vida. Y en relación a eso, por sus hechos lo conoceréis y vemos aquí a nuestra hermosa para dar su testimonio, porque también tiene su hija, qué bien. Que la hija me dijo que quería hablar, o sea, que le diera un espacio. Ah, sí, quiere hablar, María Alejandra. ¡Qué bueno! La metiste en ese aprieto, la pusiste en ese aprieto. No te preocupes, que el señor te sigue intruyendo, es un proceso, el camino de conversión es un proceso, así que tranquila. Ella, tengo que rectificar que no me dijo eso, porque con la mirada me quiere matar. Sí. Pero tú no me iba a hablar en un momento. Amén, amén. Tu gran testimonio, querida, adelante. Muy buenos días. Mi nombre es Cintia Acosta, y estoy aquí, bueno, para contar mi testimonio brevemente. El ministerio, amigos de Jesús y de María, lo conozco a través de una amiga. Yo soy catequista en la parroquia Santo Tomás de Aquino. El señor, por su gracia, me ha llamado a estos caminos. Amén. Sin embargo, cuando me hablan de este ministerio, pues me llama la atención y digo, bueno, voy a entrar a lo que nosotros tenemos un devocional todos los miércoles, porque nosotros a través de la oración constante entre nosotras, porque tenemos también que vivir la espiritualidad para nosotros vivir la espiritualidad, para luego dársela a los niños, porque ese es nuestro fin, el fin de las guías, de fomentar, de hacer crecer esa semillita que ellos tienen dentro de esa espiritualidad para que puedan florecer. Qué voz. Entonces, a través de ese devocional que hacemos los miércoles, duramos una hora, hacemos el Santo Rosario y luego comentamos y tenemos un momentico también de lo que es un momentico cultural. O sea, que fue eso lo que te marcó, ese inicio, esa actividad fue el inicio para comenzar a tu poder cementarte en el ministerio. Exactamente, luego entonces paso a formar parte de uno de los grupos o niditos, como le llamamos, un nidito o grupito de oración con los niños. Los niños que me corresponden son de nueve a once años y lo hacemos un día a la semana y es viernes. Entonces, yo no me considero una persona con mucha, qué sé yo, pero, o sea, especial, pero el Señor me ha llamado a este camino y cualquiera puede acercarse a nosotros a formar parte y ser guía, o sea, que el Señor capacita, el Señor llama y nada, pues invitarles, invitarles que necesitamos muchos, muchos, muchos colaboradores en la viña del Señor. Amén, muchas gracias, mi querida hermana. Y sobre todo con este testimonio hermoso que han dado todos ustedes, con esta explicación de este ministerio que hace tanto bien, hemos visto del testimonio de Sayita como también de los mismos niños. Yo creo que muchos se animarán a ser parte también de este ministerio, acercarse, hay un teléfono concreto al que llamar, o había el párroco, ¿cómo se contacta alguien con ustedes ya para terminar esta parte? Excelente. Para usted formar su grupo de oración en su parroquia, y como decía Karen, no importa el día que usted escoja, inclusive es mejor que sea en la semana, porque así no choca con la formación sacramental, la catequesis en la parroquia. Simplemente nos llaman al 809-860-4571, 809-860-4571, y hay un equipo preparado para ir a darle la formación de cómo usar el material, cómo desarrollar, cómo iniciar. No, y que también puede contactarse también con UNILCA, todos los que quieran ingresar un movimiento con UNILCA, en la mano de Yisenia, nuestra coordinadora también puede contactarse. Sobre todo eso es muy importante, que somos un ministerio aprobado por la Iglesia Católica, perteneciente a UNILCA, la unión de ministerios, y nosotros como niños hoy nos sentimos, hoy a mí a mí, como niña, de 66 años, tú dijiste lo tuyo con mucho orgullo, pues yo digo los míos con más. Amén. Amén. Bendiciones. Eso nos ayuda, ¿pa' qué hacemos? Mi invitación les tengo. Cintia tiene una invitación, en Corea terminamos. Sí, yo les tengo una invitación. Adelante. Bueno, tenemos una página de Instagram, lo puedo mencionar aquí, ¿verdad que sí? Bueno, pues, les invitamos a que todos le den like a nuestra página y nos sigan para que conozcan más del ministerio. Se llama Amigos de Jesús y de María RD, así que inmediatamente ustedes van y les dan a seguir. Perfecto, muy bien, Cintia, o sea que también tienen presencia digital, muy bien, muy moderno el ministerio. Con esto terminamos y cerramos con broche de oro, bendiciendo al Señor, porque también los niños y niñas pueden orar, tienen una vida interior, una vida espiritual y qué hermoso, ¿verdad? Para escuchar y compartir con todos ustedes este testimonio. Así que hacemos el receso, vamos inmediatamente a la Eucaristía, bendito sea el Señor y nos vemos cada segundo sábado de cada mes. El Señor está abogando con nosotros y estamos... ¡Alegre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!